Querido Javier Taveras, con el tema Seguros de Empresa y qué hacer en caso de derrumbes. Bueno, él es de la familia, de la casa. Un aplauso para recibirlo en grande, Javier Taveras. Ay, 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 ay. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Jean Carlos, bien, bien, aquí contento de estar. Tenía un tepecito cuando estaba aquí. Sí, sí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a hablar con la producción. No, contento como siempre de estar aquí en mi casa, como tú has dicho. Y bueno, cada vez que hay una situación que tiene que ver con el tema del sector asegurador, pues tú sabes que estamos prestos para informarle a la población, tratar de orientar un poco. Porque, como siempre digo, es un tema bastante amplio, pero que no hay mucho conocimiento o cultura de tener el seguro por dos cosas. Primero es que no hay tanta información, la compañía de seguros no les interesa aparentemente informar y educar a la población. Y por otro, y otra parte es que de las 40 compañías, 40 y algo compañías de seguros que tenemos en el país, solamente funcionan 8, las otras no funcionan, son infuncionales. Para no decir que no sirven, porque no voy a decir así. Ok, 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 ya entendí. Por ejemplo, lo que pasó ayer en La Vega con el derrumbe de ese edificio de cuatro plantas, donde varios heridos, un fallecido y todo eso, ¿cuándo entra el seguro? O sea, ¿qué cubre el seguro principalmente con el derrumbe? Sí, mira, este caso totalmente lamentable, un hecho que puso en vilo a toda la República Dominicana, la muerte de una joven, como tú dijiste, Yaciris, esto consternó a todo el país. Obviamente, esto está por encima de lo material, de todos los daños. Inclusive, mira, ahí estamos viendo un vehículo que quedó totalmente destruido. Este vehículo no hay forma de que tenga reparación, por lo que puedo percibir. Pero obviamente, la muerte de esta joven. Y ya entonces, en segundo lugar, las lesiones de cada una de las personas, de la otra joven también, que tuvo fuertes lesiones, y otras personas. Hay muchos lesionados, que algunos están en estos momentos en el Hospital Traumatológico Juan Bosch, en el Pino La Vega. Entonces, ya viene la parte material, que sería lo tercero. La parte material, primero el daño a las demás personas. Y como cuarto, el daño del edificio en sí. Porque esto va en cuanto a prioridad o magnitud. Y obviamente, el daño a un tercero sería prioridad a tus propios daños. Entonces, aquí convergen varias pólizas de seguros. Varias pólizas. Una sería la póliza de incendio y líneas aliadas, que es la que cubre… Se llama así, incendio y líneas aliadas, porque cubre, como dice, incendio, pero también cubre robo, cubre inundación, ras de mar, huracán, daño malicioso, y obviamente un tipo de colapso, como este. Sí habría que verificar varios puntos. Por ejemplo… ¿Cuáles son? Si ese edificio habría, tuvo un incendio, un conato, en 2019. Sí. Si en ese momento, y obviamente aquí estamos creando un panorama, si en ese momento estaba asegurado y la compañía de seguros hubiera dicho, mira, te voy a pagar, pero este edificio no se puede continuar. Hay que destruirlo, demolerlo, y ya tú tienes que construir otro. Si se diera ese caso, la compañía de seguros, entonces, no habría asegurado este edificio ya después del incendio, pues no correspondería. Ahí estamos viendo fotos del incendio del 2019. Pero esta producción… ¿Qué es lo que pasa con esta producción? Son las producers que están ahí, son las producers. ¿Verdad? No, espérate, ¿qué te pasa? A ver, cuando tú… Cuando tú dices, por ejemplo, ahí fue la vez del incendio, que fue hace… Sí, en el 2019, como podemos ver. Yo recuerdo inclusive que nosotros lo presentamos en el programa del mediodía, en el show de Nelson. Sí. Presentamos también cómo las personas… Tenían que poner seguridad porque la persona se estaba robando. O sea, una empresa tiene una situación en la que hay pérdidas y la persona se estaba robando los electrodomésticos. Entonces, vamos a poner la imagen en grande. Con la magnitud de este incendio, me atrevo a decir con seguridad que ese edificio no estaba autorizado para continuar trabajando, para continuar operando. No estaba autorizado. ¿Tú crees que no estaba asegurado? Estoy casi seguro que por lo menos una compañía… La misma compañía, si hubiera tenido un seguro antes de ese incendio, la misma compañía no lo aseguró. Estoy casi seguro. Y en caso D, la compañía no hizo la inspección correcta. Sí. Al punto que la compañía podría hasta no pagar la totalidad. Como digo, estamos creando un panorama de cosas que pudieran haber sucedido. Y, por ejemplo, el seguro no entraría con lo que son, como era una moblería, con lo que son ya los muebles, los utensilios de venta. Sí, sí, claro. De venta. Dentro de la póliza que te dije de incendio, tiene varias partidas. Una es la edificación, otra es el mobiliario, y la otra es la existencia. Sencillo. La edificación, obviamente lo dice su nombre, todo el edificio, el mobiliario es lo que tú usas para operar. Es decir, tu silla, tu escritorio, un aire acondicionado entre mobiliario, etc. Entonces, la existencia es lo que tú vendes, sea lo que sea que tú tengas en esa edificación. Entonces, en esa póliza, en base a cada una de las coberturas, pues, cubre, en caso de un siniestro, dentro de lo ya estipulado en el contrato. En dado caso, más o menos, ¿qué cubre un seguro, si lo tuviera? ¿Qué cubre, qué por ciento lo cubre el seguro? ¿Un 80? En un caso como este, comúnmente hay un deducible. En este caso, tendría, sería un deducible. El deducible puede ser, el deducible varía. El deducible puede ser el 1% del valor asegurado. Varía, depende el tipo de daño. Por ejemplo, un incendio, comúnmente se cubre la totalidad. En un robo, se cubre un porcentaje. En un caso como este, no quiero, porque varía un poco. Pero hay un deducible que va a depender el porcentaje acordado. Puede ser hasta un 1% de la pérdida, un 5% de la pérdida, no del valor asegurado. En algunos casos, si es valor asegurado. Cuando es terremoto, es hasta un 5% o 2% del valor asegurado. O sea, que el deducible. Ok. O sea, que en terremoto es donde cubre menos. Comúnmente se va por la pérdida. Puede ser un 10, un 15, un 20%. Depende de lo acordado. Puede ser que la compañía de seguros haya dicho, te voy a asegurar, pero te voy a poner un deducible alto. Un ejemplo. Eso puede pasar también. El seguro, por ejemplo, de la empresa, cuando hay un fallecido, ¿entra también el seguro? En este caso, como las personas, bueno, cuando hay empleados que son afectados dentro de un mismo caso, como dentro de un caso similar, pues ahí entraría más la parte de riesgos laborales, obviamente, en caso de un fallecido, el fondo de pensiones y todo lo que converge en cuanto al contrato laboral. La responsabilidad civil, la póliza de responsabilidad civil, no cubre ni el propietario, ni familiares, ni empleados. Ya sí, de todos modos, hay una responsabilidad que no estaría bajo una póliza de seguros, pero sí, de todos modos, dentro de la responsabilidad como empleador. Pero sí hay una responsabilidad civil, y ahí para también hablar en este término, no entonces con lo empleado, esa póliza que es extra. Por eso yo te dije que hay varias pólizas. Ya hablamos del incendio, hablamos del deducible, del pago y todo. Entonces, hay una póliza que se llama responsabilidad civil. Comúnmente todas las compañías de seguros la tienen así. Esa póliza es para cubrir todo daño a tercero que surja desde la empresa. Esa póliza de responsabilidad civil también la tienen los vehículos, que es el seguro de ley, que es cualquier daño a tercero que tú ocasiones. Entonces, si un incendio inició en tu empresa, si se cayó una maquinaria gigante y afectó a otras personas, pues esa póliza cubre los daños. Lo importante es que tú tengas una póliza que tú puedas cubrir cualquier daño de acuerdo a la magnitud de tus operaciones o de tu empresa. Dígase, el carro que vimos ahí, eso entra dentro de la póliza de responsabilidad civil. Oye, pero esta producción, ese vehículo, eso si no es del propietario, si fuera, atención, si el vehículo fuera propiedad de un empleado, ahí sí entra la póliza de responsabilidad civil, porque la propiedad del empleado no tiene nada que ver con el contrato laboral. Muy bien. Ahí son dos cosas diferentes. Y hay otra póliza, que esa lamentablemente es poco contratada, se llama Fidelidad 3D. ¿Esa cuál es? Esa póliza cubre el dinero. Por ejemplo, en este caso, quizás el dinero no sufriría daño, pero en el caso de un incendio o inundación o robo, la póliza de incendio no cubre el dinero en efectivo, sino que hay que contratar una póliza de seguros aparte, que tiene unas condiciones, dónde el dinero debe estar guardado, cómo debe ser traslado y todo eso. Ok. ¿Cuándo entra, por ejemplo, en la persona fallecida? ¿El seguro qué hace con la persona fallecida? ¿El seguro de la misma persona? No, bueno, en ese caso, porque acuérdate, si es una persona fallecida, en el caso de seguro de salud no entra, sino que estaría la AFP, la afiliadora de fondos de pensiones, con todos los problemas que hay, con las dificultades y el déficit que hay para la ciudadanía, pero bueno, está ahí. Y entraría entonces el pago de lo contratado en cuanto a lo laboral. Pero obviamente seguro de salud no, sí entraría la parte de riesgos laborales, ahí se verificaría qué pasa en ese hecho. Sin embargo, si una persona es lesionada o fallecida en un siniestro similar y no es empleado, pues ahí también entra la póliza que decía ahorita, la responsabilidad civil. Entra esa póliza, porque esa póliza es una de las más importantes, sin embargo, no es tan contratada, porque tú piensas, comúnmente tú piensas, solamente en tus daños, tú no piensas los daños que puedas ocasionar, o que pueda ocasionar un incendio que inicie en tu local, en tu empresa. Tú puedes tener un cortocircuito, tú tienes tu seguro de incendio, pero si tú no tienes responsabilidad civil y ese incendio se va, como pasa muy común, pasa a otra propiedad, ya sea una casa o lo que sea, entonces esa póliza debe estar ahí para cubrir esos daños. Y tú, porque tú como empresa, Jean Carlos y a todos los televidentes, tú como empresa, tú tienes una responsabilidad per se, entonces qué bueno fuera que cuando esa persona venga a reclamarte, tú le digas, no te preocupes, mi póliza te va a cubrir sin problema. Vamos, mi compañía de seguros es tal, mira, ve allá, te van a atender y cualquier cosa tú me llamas. Entonces, esa tranquilidad dentro de tu patrimonio y dentro de tu inversión, tú debes tenerla. Sí. Javier, con relación al seguro, cuando uno muere, una persona muere y tiene ya mucho tiempo con el seguro, ese dinero ya que se ha pagado dentro del seguro, ¿un familiar puede reclamarlo? Vamos a dividirlo. En este caso, ¿tú te refieres al seguro de salud? Sí. No, el seguro de salud es solamente para cubrir. Se perdió hoy mismo. Claro, porque ese es el negocio de las ARS. Si tú no reclamas, perdiste el dinero. El otro que tú mencionaste ahorita. Ahí está una AFP, la afiliadora de fondos de pensiones, que le darían a los familiares del fallecido, pero ya eso en general, el monto que corresponda en ese momento. Ahora, si hay un seguro de vida, que independientemente de cualquier otra cobertura que tú tengas, pues tú puedes adquirir un seguro de vida. Ya eso es que a la gente no le gusta mucho. Porque, tú sabes, implica muchas cosas. La gente piensa, y en otros países ha sucedido, que inclusive hacen un atentado en tu contra para cobrar el seguro. Pero eso es casi... A la hora que se descubra... ¿A quién le toca ese seguro? A los herederos que tú dispongas, y en caso de tú no definir, pues a los herederos legales. Esposa, hijos... Si no tienes... Entonces, los herederos legales común. Obviamente, si tú dispusiste en la póliza, que es a quién y a quién, bueno, pues ese dinero lo va a cobrar esa persona. Y si, por ejemplo, los hijos no saben, ni nadie sabe que esa persona que falleció tenía un seguro de vida. No, es que si tú tienes un seguro de vida, tú tienes que informárselo... A todos. A las personas más cercanas. Tú dices, es un gancho, porque si digo a fulana que le toca, pero tú tienes que informarlo, porque si no... No lo puedes reclamar. No, porque la compañía... En ese caso, en el seguro de vida, la compañía de seguros no va a estar... No puede, no tiene una persona que esté detrás de cualquier persona que fallezca. Entonces, es un poco... Usted tiene que decirle, mira, yo tengo un seguro de vida en tal parte, que es muy bueno y positivo. Hay diferentes opciones de seguro de vida. Inclusive, hay un seguro de vida que te sirve hasta de ahorro. Tú puedes adquirir el seguro, tú vas pagando mensualmente, y tú puedes contratarlo, que si en un tiempo, en unos años, tú estás vivo, y tú dices, mira, lo que yo... Se llama indexado, porque ellos lo que... Es como el fondo de pensiones. Ellos van invirtiéndolo, entonces, una ganancia que tú tengas, tú la puedes recibir. Sí. Entonces, si falleciste, bueno, pues, está el monto contratado. El seguro de vida es muy importante, y tú deberías tener uno, porque tú tienes varios hijos... ¿Cómo que varios son tres? Pues son varios. Sí, pero ahorita comienzan a pensar que son diez, como se llama Vargas. Más de uno son tres. Sí. Digo, más de uno son varios, entonces... Tienes toda la razón, pero tú sabes que ahorita todavía es que son diez. Pero que nadie sabe, porque imagínate, entonces... No, no, no. El seguro de vida es importante. Cuando hay responsabilidad, es importante, y en ocasiones, no te limita tanto. No es muy caro el seguro de vida. Depende. Depende de que tú lo llames caro, porque, por ejemplo, yo sugiero primero, es que tú lo adquieras en dólares. ¿En dólares? Sí. ¿Por qué? Sencillo. Cien mil dólares, hoy, son cien mil dólares en veinte años. Un millón de pesos, hoy, fácilmente no vale nada en veinte años. Me doy a entender. Sí. Entonces, si tú lo calculas, si tú lo haces en seis dólares, cuando... En veinte años, el dólar es una moneda que se entiende que va a prevalecer y va a mantenerse. Entonces, cuando tú lo haces en dólares, es preferible. Vendría... Podría ser, depende de lo que tú contrates, un seguro de vida, comúnmente, la compañías, por lo menos, de dos millones en adelante, tres millones, cinco millones de pesos, o, en el caso, cien mil dólares. Entonces, tú podrías pagar, quizás, al año, en algunos casos. Estoy hablando ya en general, porque depende de la edad, depende de la condición física, depende si la persona es fumador, depende del riesgo de la persona, depende de muchas cosas. Entonces, oscilaría a mil dólares al año, dos mil dólares, depende de lo que tú contrates. Para eso, entonces, porque el seguro de vida es muy específico e individual. Javier, gracias. Hablando de seguro, muy importante, señores. Qué tema más interesante, Javier. Tú sabes que estamos aquí para tratar de... Usted es un caballero que sabe de seguro. Estamos tratando y cada vez aprendiendo, porque de eso se trata. Si alguien necesita una orientación o tiene alguna pregunta, pues puede escribirme al 829-550-1010, 829-550-1010. Usted me hace la pregunta que sea y trataremos de responderle o a mi correo taverasjavier arroba gmail. Javier Taveras ha estado aquí con nosotros. El seguro de vida, vamos a caer. Sí, sí, vamos a caerle atrás de eso. Nosotros continuamos aquí en Buena Noche.